Esta noche tenemos el gusto de presentar una fusión de varios grupos de artistas de nuestra ciudad que van a presentarnos la obra Pinocho. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, la obra trata de una fusión artístico-musical que pretende poner en escena un cuento clásico que todos conocemos y por eso tenemos el resultado positivo de la colectividad quien ha acudido esta noche al teatro. Tenemos teatro lleno y eso significa que estamos en Ambato, tierra de cultura, tierrita linda. Los gestores culturales de nuestro cantón han sido los primeros en ser tomados en cuenta para todo un conjunto de actividades que ya están programadas hasta el 8 de diciembre. Ha sido un trabajo iniciado por las compañeras Melina Villacrés y Carmen Sol Ceballos que han unido esfuerzos y artistas de varios colectivos culturales para poder participar en esta obra que tiene danza, teatro y música con la motivación precisamente de venir y darle a la ciudad de Ambato una obra de calidad con un lindo mensaje para toda la familia. La idea de que nuestra ciudad siga desarrollando las artes escénicas y el gusto por las artes escénicas. La idea de que nosotros podamos unir nuestros esfuerzos, unir nuestra energía y presentarle a la ciudadanía una obra que le deje una distracción pero también un mensaje. Gepetto como todos los abuelos es un personaje muy querendón y el que aconseja y el que les conduce por el camino del bien cuando están a cargo o bajo su cargo los nietos. Agradecer igual a los medios de comunicación, a las firmas comerciales que nos han auspiciado en esta ocasión y que disfruten todos de este trabajo. Galga, tengamos la oportunidad de volver a presentar en algún otro momento. Las estrellas parecen, parecen como diamantes alumbrando sobre el pueblo. ¡Qué maravilla! Quería ver como estos niños que interpretan el cuento de Pinocho. Hay que aprender a no mentir porque si mentimos algo malo nos puede pasar. También aquí nos enseñan los valores que tiene la vida. Un saludo para Ambivision y para todos los niños. Mira Pinocho, ojo, cuidado que dejes de ser público.